Tuve miedo de estar tan solos los dos Me puse a temblar cuando él se acercó a mí Pude sentir que no tendría voluntad apenas y dije no Y él me empezó a desnudar Y me puse a llorar poco después del final Sus ojos a Dios me dieron la verdad Pude saber que él no sería para mí Y yo sí para él, aunque nunca lo vuelva a ver Aunque nunca lo vuelva a ver Poco tiempo después tuve un nuevo temor Mi cuerpo cambió con una revolución Me cansé de esperar lo que llega cada mes Fue cuando comprendí que algo crece dentro de mí Y quisiera llorar y quisiera gritar que me siento tan sola Que casi juro que mi ángel me abandonó Que el sol me huye para no ver mi dolor Y mi mayor consuelo me da tanto miedo Se mueve y crece adentro de mi cuerpo Y la casa tembló cuando papá se enteró Lo debes perder fue lo que lo ordenó Pues la gran sociedad no se debe enterar No me dolieron los golpes Tanto como mi soledad Ella también lo apoyó en lo que decidió Y me hicieron saber mil veces que les fallé Me cansé de escuchar del honor que perdí Y lo que perdí fue un amor Más que más así me siento mal Que más así me siento mal Y quisiera llorar y quisiera gritar Que me siento tan sola Que casi juro que mi ángel me abandonó Que el sol me huye para no ver mi dolor Y mi mayor consuelo me da tanto miedo Se mueve y crece adentro de mi cuerpo Me dolió decidir que hoy me iré de aquí A donde no haya luna fría A donde yo no ofenda con mi pretencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer